¿Se enteraron? ¿De qué? ¡Antonio con los 100 MESES QUE TARDE! ¿QUÉ PASA MADAFUCA? ¡Hey! ¡Muy buenas criatuitas del señor! ¿A que no era eso? Recomposición más tonta... ¿QUÉ PASA MADAFUCA? ¿QUÉ PASA MADAFUCA? ¿QUÉ PASA MADAFUCA? ¿Qué pasa, madafaka? 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 ¡Tu puta madre! ¡Satequilla! ¿Qué pasa, madafaka? 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 ¿Qué pasa programmers? ¿Qué pasa massa smhk? La que hace motherfuckers vive en México, cabrones ¿Qué pasó motherfucker? ¡Qué pasa motherfucker! ¿Qué pasa motherfuckus? ¿Qué pasa motherfucker? ¿Qué pasa ma gustaría? ¿Qué pasa motherfucker? ¿Qué pasa motherfucker? ¿Qué pasa motherfucker? ¡Ay, a ver qué dicen! Pero vamos a ver, ¿qué es eso de que Antón ha desaparecido? Pues que lleva tres días sin aparecer por casa. ¡Que tú sepas! ¿Cómo que que yo sepa? Antón es que es muy raro. Hay días que está, días que no, es muy empanado. Llega un momento dado en el que llega un... ¡Pum! ¡Light! ¡Woo! ¡Sí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Sí! Un día de estos me va a dar un ataque al corazón, de verdad. Digo yo que si Antón pasase por casa, me enteraría. No es que vivamos en un palacio, precisamente. Aunque estoy a gusto, la verdad. Tranquilo, Álvaro. Encontraremos a Antón. No te preocupes. No, si Antón me la pela. Es el gato que me da un poco de alergia. Bueno, sea lo que sea, tenemos que buscar a Antón. ¿Pero entonces no vamos a grabar el sketch o qué? Pues hombre, colega, no creo que sea el momento. ¿Y entonces pa' qué monto todo esto? Que Antón ha desaparecido... Y a mí qué cojones me importa que haya desaparecido. Si yo quería que era el nombre del título, del título del sketch, que Antón ha desaparecido. Que no, que esté hasta lo... ¿Y si se ha ido con vídeo, patas? Con la competencia. Joder, no han hecho ya un vídeo juntos, pues igual han quedado para grabar otro. Y por eso lleva dos días fuera. Anda ya. Joder, viven a no tomar por culo. Igual le han hecho un sketch, se les ha ido de las manos y siguen ahí grabando todavía. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro. No, no. Yo soy Álvaro. No, pero yo soy el de Wasabi. Ah, coño. Y yo el de videopatas. ¿Qué tal, tío? Bien, aquí, como siempre. Oye, ¿qué os iba a decir? ¿No estará Antón por ahí con vosotros? ¿Eh? Un segundo. ¿Está por ahí Antón? ¿Antón? No. Y menos mal. A ver, no es que a Antón nos caiga mal, pero es que cuando grabamos el vídeo para nuestro canal pegaba unos gritos el muy cabr... ¿Tú sabes la de vecinos que vinieron a llamarnos la atención aquel día? No volvemos a traer a Antón a casa ni de coña. Aparte, nos lleva como un año diciendo que vamos a grabar un vídeo para su canal y nada. Un sinvergüenza, eso es lo que es. Leo, ¿qué opinas de Antón? Yo a Antón casi no lo veo. Que no, no saben nada de Antón. Ya sé, Antón tiene una prima en Madrid, ¿vamos a verlo? ¡Me la pido! ¡Joder, deja de pensar con la polla! Vale, vale, perdona, tienes razón. Bueno, chicos, vamos a buscarla. Raquel, Raquel. ¡Ah! ¡Joder, qué susto! No, no tengo dinero, no tengo dinero. No, tranquila, que somos nosotros. Ya, por eso. Eh, bueno, tú, escucha, ¿tú sabes dónde está tu primo? ¿Mi primo Jesús? No, el otro. Mi primo Alfonsito, no me digas que le ha pasado algo a mi primo Alfonsito. No, Antón. ¿Qué le pasa, Antón? Mira, yo a mi primo lo quiero mucho y eso. Pero, ¿tú sabes cuántas veces me ha llamado a mí para quedar? ¡Dos! ¿Y sabes por qué? Porque necesitaba una actriz para los vídeos. ¿Qué? ¿A ti también solo te he llamado para grabar? ¿Ves? ¡Qué muy fuerte! Nada, que ha desaparecido. ¿Pero cómo que ha desaparecido? ¿Algún sitio tiene que estar? Hace tres días que no sabemos nada de él, pero tú tranquila que ya estoy aquí para conversar. La última vez que te lo aviso, te lo juro, ¿eh? Vale, vale, vale. A ver, al principio no tanto. Tuve que introducirlo al grupo, tenía problemas de adaptación y era un poco raro. Pero después se fue calmando y guay, muy majo. Ahora, se estrenó la película y desapareció. Ni felicitarme el año. Madre mía, el Antón Lofer, celoso de cojones. Hubo que quitar todas las escenas de cama con Andrea Compton. No podía soportarlo. Gritaba, lloraba. Al final el director dijo, bueno, pues fuera. Y luego pisaba todas las frases, todos los chistes. Entonces, como ser humano, bien. Ahora, como compañero y como persona, pero te he hecho una canción de todas formas. Se titula Antón Lofer. Antón Lofer. Un hombre no rima con nada, no sé qué hacer. Hostia, hacer. Lofer, hacer. Bueno, pues nada. Conozco a un buen amigo suyo que a lo mejor sabe dónde está. Vamos a preguntarle a él. Tío, ¿por qué no se ha hecho quedar aquí? Que no se, es una cafetería. Tiene calefacción en su casa, para no estar. Te quedados en la calle, ¿sabes? Chicos, disculpad por llegar tarde. Eh, ¿qué pasa? Veréis, hay un problema. ¿Qué problema? Que Antón ha desaparecido. ¿Y eso es un problema? ¿Cuál es el problema? No me importa. Mira, voy a ser clara. Antón un día me viene y me dice, mira, ¿te apetece grabar para un vídeo mío? Y yo, sí. O sea, me hacía ilusión porque a mí me gusta interpretar y todo eso. Me dice, sí, sí, mañana te llamo y ya te digo la hora y tal. Nunca más supe de él. No me dijo nada. Yo esperando el móvil ahí, lo puse incluso con sonido, que lo suelo tener en silencio. A ver si me llamaba y lo escuché. Pues no. Ya podía esperar, ya. A ver, Antón a mí no me cae mal. Es buen tío y me mola lo que hace. Pero un poquillo desagradecido sí que es el tío, ¿eh? Un montón de veces le he enviado a mi canal a grabar y nunca he oído un gracias de su parte. Nunca. El otro día vino a mi casa también a grabar y se comió toda mi comida. A escondidas. Si está desaparecido, estará comiendo. Hijo de puta. Bueno, la cosa es que lleva tres días desaparecido. Ah, igual tiene algo que ver con esto. Qué pedazo de culo. Ah, pues sí. No, 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 pero esto. Mira lo que ha pasado aquí. Ah, ya sé dónde está. Seguidme. No te muevas. Su visión se basa en el movimiento. Como los T-Rex. Exacto. ¿Veis? Sabía que estaba aquí. ¡Anton! Hola, chicos. Sabemos lo que ha pasado. Lo hemos leído en las noticias. ¿Ah, sí? ¿Creéis que es fácil para mí que 30 personas hayan sido ingresadas por intentar imitarme? ¿Qué pasa, madafacas? ¿Eh? ¿Creéis que es fácil para mí? ¡No! ¡No! No puedo soportarlo. No quiero soportarlo. ¡Hazme paz! Antón, vamos a ver. Eres subnormal. Y profundo, ¿eh? Tienes el don de la estupidez y la gente se ríe contigo. Tienes que volver con nosotros. Tenéis razón. Dios, mi deber es hacer reír a esas personas. Y ahora con mucho más sentido porque somos cien mil. ¡Cien mil madafacas! Pues venga, vamos a casa, que además mira lo que te ha llegado. No, ahora mismo no quiero ir a casa. Vámonos a casa. ¿Qué puedo decir? Simplemente gracias. Gracias por estar ahí día tras día. Y joder, me hace muchísima ilusión que seamos ya cien mil personas. Cien mil madafacas ahí en el canal. Y a seguir creciendo como una gran familia. Si os pudiera invitar, os invitaría. Pero no tengo tanto dinero. El partner no... Pero bueno, que muchas gracias a todos otra vez. Nunca me cansaré de daros las gracias. Y nada, yo creo que ya está. Gracias por ver el vídeo. Y no sé. Oye, una cosa te voy a decir. Me habéis dado la placa esta de los cien mil, pero aquí pone Andrea Copton. ¿Qué hago yo con esta placa? ¿La cuelgo en mi pared? ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago con vosotros? ¿Eh? ¿Dónde está mi placa de los cien mil? ¿Dónde? Que alguien venga y me lo diga. ¿Qué es esto? ¿Qué montaje es este? ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? ¿Y mi placa de los cien mil? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?